Póker Sports Radio Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza Dealer's Collection Muy bien amigos, cuarto y último bloque de Póker Sports Radio Como te decíamos en el bloque anterior Ahí se dio a conocer obviamente como está el ranking del Latin American Poker Tour Recordando que hace muy poquito se ha jugado en Punta del Este Bueno, quien lidera el ranking a quien le mandamos un saludo Es el señor Cristian Zare que lo lidera con mil puntos Teniendo en cuenta los dos trofeos que ha jugado en eventos de No Limit Holden Turbo de 500 dólares Y en No Limit 6 Max Y bueno, por estos dos torneos que ha ganado Está con mil puntos liderando el ranking Ahora, ¿quién lo sigue? Un eximio jugador de cash En segunda posición es el señor Osvaldo Reskin también de Argentina Así que felicitamos a Cristian Zare y Osvaldo ¿De dónde es el tercero? De Colombia ¿Cómo es? Así que felicitamos a los dos argentinos que están liderando el ranking Por otra parte recordamos que el ganador de la cuanta temporada fue el colombiano Pablo González Quien se ha adjudicado todas las entradas al Main Event de esta quinta temporada En la que justamente la próxima parada va a ser en Medellín Recordamos entonces en primera posición el señor Cristian Zare, segundo Osvaldo Reskin En tercera posición Giovanni Rodrigo Marín Rojas Cuarta posición Miguel Álvarez de Lugo Dreyer Y en quinta posición Ángel Guillén, Team Pro de Poker Stars de México Este último con 750 puntos Y en el décimo lugar se encuentra el señor Iván Luca Que ha tenido un muy buen desempeño Recordando su quinto puesto en este último En esta última, en esta última, en este último, en este último Bien, hasta gracias En este último En esta última, en este último Bueno, la verdad es que muy bien Al final, ¿no? Al final del lap, sí Sí, en el último evento No tiene nada para contar del Facebook Sí, eso sí, bueno, como habíamos dicho La semana pasada estuvimos jugando con la consigna Hoy no estoy bien Claramente no estoy bien Nunca está bien, amigo Necesito el casco ¿No tenés el casco, Mariano? Eso me hacía bien Facebook, consigna, casco Bien, perfecto La consigna era Si comparases un jugador O compararías un jugador de fútbol Jugador de póker con un equipo de fútbol ¿Quién sería? A ver, básicamente ¿Entendieron? Vamos de vuelta ¿Tienes que traduzca? Sí, sí, sí Básicamente El mago está haciendo un curso de neozelandés Sí, claro Lo que quiero decir es Si tuvieras que emparentar a un jugador de póker Con un equipo de fútbol El jugador de póker nacional ¿Con quién lo harías y por qué? Leandro Manuel Bustillo dijo Cristian Zare Boca Francisco Grill Luciano Jursicín Con club atlético River Plate No Por la calidad de juego Si Lucho representara a River en el póker Sin duda sería hincha de Lucho Ah, mire Bien Joel Maciotra Dice Hoy en día en Parentería San Lorenzo Conmigo Porque siempre estamos remando Para no descender Un saludo a todos Muchos éxitos Bien Francisco Grill Dice Luciano Jursicín Obviamente que es el mismo Que acaba de leer el doc Y el de Joel Es la que acaba de leer Alambrado dice Barcelona En Barcelona lo comparo con Tom Duan Es una máquina de ganar Esto es bien Bien Podrías haber pensado José Lesta A Cristian Zare Lo comparo con Boca Porque gana siempre Sin embargo ¿Eh? ¡Sí! Para mí El Mago Equivale a Santermo A Francisco Magno A Boca Lo comparo con Alex Kravchenko Porque juega donde juega Es visitante Y a River Con el Maguito Que la gente los banca Jugando bien O jugando mal Siempre Y a los grandes Como todos sabemos Los hace la gente Epa Te banco papá Te banco Te estás comprando un poroto Te banco Francisco Y yo ya Obviamente tengo ya El ganador Yo tengo otro Marco Ostano Compararía a Pablo Spinelli Que es el sonidista Quien está haciendo los sonidos Con San Lorenzo Porque siempre se va Al descenso Marco Ostano Que violento Viejo Ya tenés mi voto Sí Vamos Pablo Guevara Negrín con Newells Es fino de juego Refinado Pero no ganó la liga todavía Ja 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 Coma Sin embargo Sin embargo Rosario Central Se parece al Mago Chicos Es un gigante Gracias Muy bien Muy bien Pablo Guevara Se le ocurrió a otro Dice Peluca Some Con Racing Gana o pierda El loco sufre siempre Igual te banco Mono Sos uno de los grandes Al igual que Racing Me gustó Me gustó la última también Yo lo voy a elegir a Francisco Magno Obviamente Yo a Marco Ostano Bueno decide usted Si quiere elegir otro Vemos a la producción que elija Tiramos la moneda Yo a José Lesta Porque opino igual que él Bien José Lesta Bueno a ver A ver señores los tres Al aire Piedra, papel o tijero El que gana Gana el suyo Vamos Pero no se puede jugar Piedra, papel o tijera Por si puede ¿Por qué? Sí Venga a ver Bueno Piedra, papel o tijera Ganó el Mago Estamos bien Así que Francisco Ubaño Se hace acreedor De una remera de dealers Así que la producción Se va a estar poniendo En contacto con vos O vos ponete en contacto Con nosotros Como más quieras Se viene una nueva consigna Obviamente Para esta semana Va a ser el Poker Dream Team Es el equipo de tus sueños En la World Series of Poker Consta de realizar Un equipo De cualquier nacionalidad No importa No solamente tienen que estar Los argentinos Podés elegir también Obviamente Argentinos que viajen Para ser un equipo De cinco jugadores De la World Series of Poker Obviamente que esto Lo vamos a dejar Pendiente El ganador Digamos O vamos a dejar O podemos elegir cinco Por ahí También puede ser ¿No? Sí ¿Producción qué dice? ¿Podemos elegir cinco? Claro Pero digo De esos equipos ¿Podemos elegir uno solo? Ah Perfecto Bueno Entonces Todos vamos a armar un equipo Nosotros también Lo vamos a estar diciendo Ahora el Doc Creo que ya tiene armado el suyo Creo que la señorita Dana Gibbs también Yo lo voy a estar diciendo En el día de mañana La idea es hacer un equipo De cinco jugadores Que se van a estar presentando En la World Series of Poker Y luego Veamos quién es el ganador De los ganadores Eso sería ¿Usted tiene ya pensado? Sí Lo pensamos en el momento Cuando quiera yo lo tiro Bien ¿Usted la tiene pensado? Vamos con la señorita primero Por favor Yo pensé a Phil Helmuth Phil Helmuth Daniel Negrano Bueno Nacho Barbero Representando a Argentina A la pipeta A Vicky Cohen Para representar a todas las mujeres Ajá Y a Joseph Cheung Ah bien Que teníamos recién En la Bien Perfecto Ya tiene los cinco Entonces La señorita Dana Gibbs Marcelo Yo voy a salir Con Ian Fraser Ian de Razer Fraser Vamos a poner el equipo Voy a repetir Bueno no Vamos por otro lado Esta vez va a ser Para mi amigo Phil Ivey Ajá Tercero Y representando a Argentina A Bernardo Abramovich Cuarto No me mire mal Es un jugador Como cualquiera Yo lo banco a Abramovich Y mire Y no lo pongo a Cebada Porque no me entra Porque no sé si va Claro En cuarto lugar Lo voy a seleccionar A Tony G Bien Buenas selecciones Se está armando usted Ok La verdad que creo que no Pero yo tiro igual Está bien Y en la quinta Mi gran batacazo Alguien que está de racha Que está de liga Y que creo que va a andar Muy pero muy bien Estaba haciendo tiempo Para pensar un nombre No Y la persona es No voy No voy Háganme los redobles Yo le digo Vamos con los redobles ¿Hay redobles? ¿Así? No No hay redobles Ya mismo le digo Una representante Del póker Francés No me acuerdo En este momento el nombre Pero es la mujer De Domenech Del técnico Muy bien La mujer de Domenech Yo después les traigo el nombre Yo mañana voy a estar Diciéndolo al aire Ya tenemos el de Dana Tenemos el del Doc Mañana va a estar el mío Y esperamos que todos ustedes Nos manden obviamente los suyos Para ver quién es el ganador De los ganadores Obviamente cuando termine La World Series Me disculpa Me disculpa Cambio la mujer de Domenech Porque esto va en serio Por John Smith John Smith Ok Algunos se van a llamar así Yo le apuesto Que le gano Que apuesto Facturas para todos No Si te voy a traer La del teléfono La del gala La del celular Facturas Es muy Si es algo No Esto tiene que ser Ir a la cancha de Boca No No, no, no Escúcheme No voy Pero no Bueno Ir a una pileta Puede ser Ir a una pileta Y tirarse Del trampolín más alto No Eso no es una apuesta seria De cabeza No Eso no es una apuesta seria Yo le hago un redoble de apuestas Yo le hago un redoble ¿A cuántas cuadras del canal viene? Vive usted Más o menos No Yo no vivo No, no Casi en Mar del Plata No, no, no Dime más o menos ¿Cuántas cuadras? ¿Cuántas cuadras? Más o menos ¿80 cuadras? Más Doc, yo vivo casi llegando a provincia Bueno, a ver Lo desafío A pegar una vuelta Una vuelta A todo Parque Lesama Le queda cómodo Plaza Las Heras El que usted queda En triciclo Con un llorcito Y una remera que diga Soy un fish y perdedor Ok Y si no Usted lo hace en Plaza Las Heras Si no, lo hago yo en Plaza Las Heras No, no, no En Parque Lesama Que no me conoce nada Ah, ok Cambiamos Si te venga la acera Yo voy a Lesama Pero lo único Yo quiero que usted vaya Con una musculosa blanca Las que se usaban antes No, usted sabe que Bueno, sí Está bien Está hecho No la incluimos a usted Porque no merece Una figura femenina En mancharse tanto la imagen Como lo hacemos nosotros Gracias Gracias por cuidarme No, por favor Yo lo voy a hacer siempre Tenemos uno Tenemos un pool pendiente ¿El pool está? Tenemos un poco Estamos buscando el pool Estamos buscando el pool Recordamos la apuesta Era Vamos a jugar un pool Al mejor de 5 Era Al mejor de 3 Es más Si alguno de nuestros televidentes Tira a tener un pool Sería buenísimo Al mejor de 5 Al mejor de 5 Reglamento Bola 8 Bola 8 Si gano yo El Doc se viste Cual alemán En la fiesta de San Patricio Con los tiradores Y si ganaba yo ¿Qué pasaba? Me disfrazaba de John Mamón De Jay Mamón Jay Mamón Sí señor Sin los bigotes No, no, no Los bigotes no se manchan Ahora estamos también Yo estoy en otras cositas Está bien, usted es de Estelita De Estelita, ok Está perfecto Señorita de Gips Perdón Se puede despedir por el día Gracias Doc Gracias Mago Un saludo para todos Muy bien Doc querido Un gusto De hecho El gusto va a ser verlo Vetido Un gusto para ustedes Nos vemos mañana Así es amigos Nos volvemos a encontrar Mañana a la misma hora Por este canal Que dimos a llamar Poker Sport Y vos te programas Poker Sport Radio Ténganlo ustedes Muy buenas noches ¿Usted bautizó el canal? Es obvio Poker Sport Radio Mojes No.